Fotografía de paisaje sin gran angular Hola a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y bienvenidos a un nuevo vídeo de Natural Portraits Fotografiar un paisaje, intentar abarcar en una fotografía la inmensidad del paisaje que tenemos delante Y no solamente eso, sino tratar de transmitir esta sensación de grandeza a la persona que está viendo nuestra foto Conseguir esto no siempre es fácil Y disponer de un objetivo gran angular nos puede facilitar bastante la tarea Así que es un indispensable en la mochila de cualquier fotógrafo de paisaje ¿O no? Podemos considerar objetivos gran angular aquellos por debajo de los 20 milímetros En full frame es muy habitual utilizar objetivos entre 14 y 16 milímetros Y en APS-C nos tendríamos que ir a distancias focales entre los 10 y los 11 milímetros para conseguir un gran angular Estos objetivos se caracterizan por abarcar grandísimos campos de visión E introducir unas distorsiones en las imágenes que contribuyen a aumentar esa sensación de grandeza Dicho de otra manera, aumentan exageradamente los elementos que tenemos cerca Y empequeñecen los que se encuentran más lejos Todo esto contribuye a que cuando visualizamos una fotografía hecha con un objetivo gran angular Tenemos esa sensación de introducirnos, de sumergirnos en un paisaje enorme Algo que difícilmente conseguiremos con distancias focales angulares solamente entre los 25 y los 30 milímetros Vale, si no tenemos un objetivo gran angular en nuestra mochila ¿Lo tenemos todo perdido? ¿O podemos hacer algo para convertir nuestras imágenes a gran angular? Pues estamos de suerte porque podemos conseguir un efecto muy parecido al del gran angular Aplicando una técnica que ya hemos visto dentro de este canal Y es la fotografía panorámica Pero ojo, en este vídeo no estamos hablando de hacer un montón de fotografías consecutivas Y montar una panorámica Aquí estamos hablando de visualizar un encuadre Estudiar una composición que no nos permite hacer la distancia focal que estamos utilizando Y mediante técnica de fotografía panorámica Hacer el número de fotografías necesarias para abarcar todo ese encuadre Y conseguir la composición que habíamos imaginado Vamos a verlo con un ejemplo Recientemente estuve visitando una torre medieval situada en la localidad de Santa Pola, en Alicante Mi objetivo era fotografiar la torre en una posición fuerte, dominante dentro de la imagen Pero que a la vez en el encuadre se viese la cercana isla de Tabarca Para cuya vigilancia se construyó esta torre En cuanto monté la cámara en el trípode Enseguida me di cuenta de que esta composición sería complicada Con los 18 milímetros de mi objetivo Que junto con mi cámara APS-C Da un resultado de casi 29 milímetros de distancia focal efectiva Para conseguir un encuadre más o menos como lo había pensado Me veía obligado a alejarme mucho de la torre Y el resultado no me terminaba de satisfacer Así que decidí hacer justo lo contrario Acercarme muchísimo a la torre Y centrarme en ella Y a partir de ahí montar una panorámica Siguiendo el encuadre y la composición que yo había pensado Primero, iluminación y fotografía de la torre Y a partir de ahí el resto de la fotografía El resultado, cuatro tomas verticales para la torre y el primer plano Y cuatro tomas verticales para el cielo Con un solapamiento entre ellas entre un 30 y un 35% Y aquí está la torre medieval de escaletes de Santa Pola En una posición dominante que no hubiese conseguido Alejándome de ella y realizando una sola toma Esta fotografía que acabamos de ver se compuso por ocho tomas verticales Pero no necesariamente siempre tiene que ser así Vamos a ver otro ejemplo Este verano visité tal y como hago todos los años A unos buenos amigos que viven en la zona del altiplano de Granada Una de las regiones con mejores cielos nocturnos de toda España Y me propuse no volverme de allí sin representar en una imagen Estos impresionantes cielos cuajados de estrellas Para ello visitamos un pequeño cortijo Desde donde poder componer una fotografía de la Vía Láctea Pero enseguida me di cuenta de que tenía un problema Si encuadraba el cortijo La Vía Láctea salía prácticamente fuera de encuadre Y si me centraba en la Vía Láctea El cortijo salía cortado por la mitad La solución pasó por cuatro tomas horizontales Dos tomas horizontales para el cortijo y para el primer plano Y dos tomas horizontales para el cielo y la Vía Láctea Y el resultado Una fotografía propia de un gran angular Hemos visto dos ejemplos en los que he utilizado Fotografías tanto para el primer plano como para el cielo Pero no siempre tiene por qué ser así Podemos utilizar una sola fila de fotografías verticales En el caso de que nuestra imagen sea horizontal O una sola columna de fotografías horizontales En el caso de que nuestra imagen sea vertical En ambos casos me gusta limitar el número de fotografías A integrar en la panorámica a tres Ya que de esta manera podemos componer muy fácilmente Siguiendo la regla de los tercios Distribuimos los elementos a lo largo de las tres fotografías Y situamos el horizonte en el tercio superior O en el tercio inferior Y de esta forma conseguiremos una fotografía gran angular Y por último ¿Qué necesitamos para hacer este tipo de fotografía? En realidad poca cosa Lo principal Nuestra imaginación e ingenio Pero sí que es cierto que hay algunos accesorios Que nos pueden facilitar bastante la labor Lo primero Un trípode con rótula giratoria graduada si es posible De esta manera podremos girar nuestra cámara Izquierda y derecha fácilmente Manteniendo el eje de rotación Puesto que vamos a estar moviendo nuestra cámara Entre toma y toma Es muy importante que todas las tomas se mantengan al mismo nivel De lo contrario podemos encontrarnos sorpresas desagradables En el revelado Como horizontes torcidos o edificios inclinados Un sencillo nivel como este para la zapata del flash Nos será de gran ayuda para que todas las tomas se mantengan niveladas Y en tercer lugar Una placa en L Como hemos visto para montar nuestra toma gran angular Podemos utilizar tanto tomas verticales como tomas horizontales Hoy en día prácticamente todos los trípodes Permiten situar nuestra cámara en posición vertical Pero ojo Esta posición vertical que nos ofrece el trípode Desvía el eje de rotación que deberíamos utilizar en la panorámica Esto nos va a introducir distorsiones dentro de la imagen Que van a ser muy evidentes si tenemos elementos en el primer plano En teoría para montar una panorámica correctamente Deberíamos rotar la cámara sobre su punto nodal Es decir un punto situado entre el sensor y las lentes del objetivo Para ello necesitaríamos utilizar una cabeza nodal La solución que yo he encontrado es la placa en L Una placa en L no nos va a permitir colocar la cámara sobre su punto nodal Pero sí que nos va a permitir minimizar las distorsiones que tendríamos Si situamos la cámara sobre la posición vertical del propio trípode Además si tenemos montada una placa en L en nuestra cámara Veremos que cambiar de posición vertical a horizontal en nuestro trípode Se convierte en algo súper rápido y sencillo Amigos Ahora ya no podréis decir que no podéis hacer fotografía de paisaje como Dios manda Porque no tenéis un buen gran angular Con un objetivo tan básico como el 18-55 que viene con el kit de vuestra cámara Y echándole un poquito de imaginación e ingenio Podréis conseguir fotografías grandes angulares Como si realmente estuvieses utilizando un objetivo gran angular Así que como siempre os animo a que pongáis en práctica todas estas técnicas Y hasta aquí llega el vídeo de esta semana Ya sabéis que podéis seguir el proyecto Natural Portraits a través de Facebook y a través de Instagram Si os ha gustado este vídeo ya sabéis que un me gusta siempre os lo agradezco Y si todavía no estás suscrito al canal ya estás tardando Pincha abajo en el botón de suscribirte y no te olvides de activar la campanita De esta forma no te perderás ninguno de los vídeos sobre fotografía y naturaleza que subo cada domingo Nos vemos la semana que viene con más contenido Aquí en Natural Portraits Hasta el próximo vídeo